¡Suscríbete al canal! Y aunque acabara con tu matrimonio. Yo definitivamente le digo a mi madre. Tú se lo dices a tu madre y quien no se lo diría. Y que se repare y trabajamos juntos y salimos juntos adelante. Tú lo dices a tu madre y tú te pones ahí. Y luego el resto lo defendemos de todas maneras. Aquí la idea es saber exactamente... Podemos opinar todos de todo, pero solo para tener... Entonces, tú en tu caso no se lo dirías. Yo no se lo digo. A tu mamá no. O sea, a tu papá le está diciendo todo el rato no llevas minifaldas, no hagas nada. Se está fajando con otra, pero no se lo dices a tu papá. ¿Por qué? Tuve una experiencia, una de mis mejores amigas. Yo vi cómo su novio de siete años le estaba pintando el cuerno a diestra y siniestra en el antro abiertamente. Él estaba muy borracho. Era el jueves que salíamos todas las amigas. Y entonces ya estábamos en el antro. Y ella no quiso salir, porque no, fulanito de tal, porque no quiero hablar de más. No, porque fulanito de tal me dijo que venía más tarde, que igual íbamos a los tacos a cenar, no sé qué. Llevamos todas las amigas al antro y el fulano E, 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 U, A, con chava. Ok, ok. Directo. Le escribimos a la amiga, oye, ¿está este tipo aquí? No creo, no sé qué. Voy en la noche, caemos a su casa, no sé qué. Una y media de la mañana es que está la otra llorando, cortó, nos hizo caso. Lloró la depresión de tres días, llegó el fulano, mariachita, y yo me metí en un problemón. Claro, pero es tu madre. Porque sí, es distinto, porque la situación que estoy planteando es de una amiga. Pero ojos que no ven corazón que lo siente. Pero yo soy de la idea que, pues sí, ojos que no ven corazón que lo siente. Y mi mamá ya está, o sea, si fuera la situación, pues ya está muy grande como para también vivir esto. Exacto, no. Y oye, no me pongo minifalda, me pongo la minifalda que yo quiera, tampoco yo puedo llegar. El problema es de tu madre por haberse coartado la libertad, no es el conflicto tuyo. Y los terceros en una relación de dos apestan. ¿Tú solo dirías a tu madre? Definitivamente sí. Pasé por una situación similar, digo, a mi papá me lo mataron hace ocho meses. ¿A qué? A mi papá. Entonces, mis papás se separaron hace dos años. ¿A cuesta de qué? Mi papá, mi mamá lo trataba muy bien, le daba de comer todo súper bien, pero mi mamá ya no era feliz. Entonces, mamá, mi hermano ya tiene 28, 27, 28. Yo ya tengo 25. Estamos lo suficientemente grandes como para poderte ayudar económicamente sobre, ¿por qué? ¿A qué voy? Mi mamá ha estado con mi papá económicamente, para que sus hijos puedan sobresalir en la escuela, laboral, etc. Entonces, le dije, mamá, tienes que ser feliz. Mi papá anda con alguien. Y dicho y hecho, así fue. Le dije, mi papá ya no volvió a la casa. Y se separaron. Mi mamá ahorita ya es felizmente con un señor que lo quiero mucho, Alfredo. Lo conocí hace unos días. Le dije, mamá, ya estoy grande. Tú tienes que ser feliz. Estuviste con mi papá a 25 años. No sufriendo, mi papá fue un hombre maravilloso, pero también en el celoso y esas cositas, ¿no? Posesivos. Mamá, abuela y sé feliz. Entonces, yo sí se lo diría. ¿Tú consideraste a tu mamá como una amiga? Sí. Aparte que yo digo, yo siempre he dicho, y lo hablo también abiertamente por mi sexualidad, que me preguntan, ¿cómo quieres tener hijos? Hay muchísimas formas. Y lo podría tener sola porque una mujer es capaz de poder salir de la vida en cualquier circunstancia. Entonces, yo le dije, mamá, mamá, ¿tengo lo suficientes como para tú y yo poder no necesitar de nadie más? Y así, así. ¿A ustedes les gustaría saberlo, sí o no? Sí, claro. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ¿a ti te gustaría saberlo? Creo que no. Ok. Entonces, está siendo muy coherente. Uno está aplicando al final, lo que estamos aplicando en nosotros es lo que nos gustaría que nos hicieran. Sí, no. Bajo eso, yo siento que estamos obrando bien. Me explico, o sea, al final estamos haciendo lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Entonces, si eres coherente con eso, más allá de que estés acertado o no, tú sientes que es acertado y... Sí, depende de la evidencia, ¿no? También de cada quien. ¿Cómo? Depende de la evidencia, ¿no? De cada quien que va a ser. O sea, a mí me estás traicionando a ti mismo y eso es lo más importante. Sí, porque luego está horrible que le digas a la mamá y entonces la mamá no toma cartas en el asunto y sigue con el papá y entonces te sientas como la boa que jamás respetaron. ¿Tú sientes que hiciste lo correcto a pesar de que ellos...? ¿Tú por qué no sentirías eso? Digo, yo que mi mamá... Exacto. En mi personalidad, yo apestaría llegar a decirle a mi mamá. O sea, es como... Pues cada quien sus rollos. Igual hasta ellos lo hablaron y dijeron, oye, mi hermana... Igual ya estaban de acuerdo, pero ahora que la hija lo sabe, pues ya no está tan padre. Pero al contrario, si regresan, qué padre. O sea, qué padre porque al final son tus padres, los amas y si ellos quieren regresar, está bien. Pero no hay mentiras, no hay traiciones. Ya los dos están en la misma posición. Sí, o sea, nadie se hace huella a nadie. Yo ayudé, yo ayudé porque ya estaba en ese proceso. Por eso digo, es cada quien la vivencia. Quizás si yo no hubiera llevado una bonita relación de... El amor de mi vida, mi mamá es el amor de mi vida, no lo hubiera hecho. Y digo, no, mi mamá me va a dejar por mi papá, ¿no? Pero como sé que somos tan... Uno mismo que, madre mía, papá te amo, mamá te amo, pero no jodan, sean felices separados. ¿Tu papá está vivo, ha dicho? No, me lo mataron hace ocho meses. ¿Te lo mataron? Sí. Perdón, ¿de qué te lo mataron? Llegaron a su negocio y le dispararon. Sí, pero pues hace nueve años lo secuestraron. Entonces ahí lo estuvieron. Y fue un duelo muy padre que viví en Reto de Cuatro Elementos. Yo acabo de finalizar, que me ayudó muchísimo estar ahí encerrada tres meses. Uy, tienes una cantidad de tiempo para ti sola para también estar como enfrentándote a tus emociones, ¿no? O sea, no tienes ninguna... ¿Sanas o sanas? Porque hay una cosa que es... Una cosa es el duelo natural y otra cosa es el tipo de duelos. Los tipos de duelos en el que de repente, de una manera, lo que llamamos injusticia, porque no son parte del ciclo de vida, esos duelos son dificilísimos de sanar. Primero porque tienes que lidiar con algo que es la sensación de injusticia, y luego la sensación de rabia, de rabia, y luego, una vez que te has quitado esa sensación de rabia, es dejarlo ir y empezar a vivir el duelo. Entonces, lo que sí es importante es, más allá de que tú sientas que lo has superado, te puede pasar que sientas rabia. Si sientes rabia, tienes que tener mucho cuidado, porque al final la rabia la apagas. Es una agresividad en contra tuya o el resto de las personas. Y ahí sí te recomiendo que sí pidas ayuda. Sí, no, de hecho, yo siempre dije, yo no nací para vengarme. Creo que la vida es tan justa. Entonces, todos vamos por el mismo lado. Igual yo siempre... Julio Cabejo, de hecho, lo menciono porque él me ayudó mucho en esta etapa. Él me decía, déjalo ir, déjalo que él festeje. Él está en un lugar mucho mejor y créeme que no lo he superado como tal, pero he aprendido a estar sin él y simplemente bendecirlo y pedir que esté bien. Eso es todo. Pues, ¿qué te puedo decir? Lo siento muchísimo. Gracias. Y yo creo que de todo, yo no creo en eso, las cosas pasan por algo. Las cosas, todo pasa para algo. Un aprendizaje, un crecimiento, de todo se puede sacar. Y créeme que sí he crecido en eso. Muchísimas, ha sido un programa, muchísimas gracias. Por favor, voten... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!